Bien, hablamos un poquito y ya compartimos imágenes de lo que ha dejado la lamentable derrota de Provincial, decimos lamentable porque, bueno, por un lado se vio beneficiado en esta derrota, ¿por qué? Porque se le dieron los resultados como para que no se escapen tanto los de arriba. Provincial llegaba puntero con Atlético con 10 puntos, pero bueno, los resultados dijeron de que aquellos también empaten y por tal motivo ahora hay muchos equipos con solo diferencia de un punto. Pero bueno, Provincial se vio sorprendido, como bien lo decía Héctor Pichiraceto en el relato del pasado día lunes, porque a los dos minutos convierte este gol con un poco de suerte porque rebotan la barrera y se mete como, digamos, de gotera en el arco de Maxi Bazán. El disparo de Fabián Zanatta, que tenemos que decir, le pega muy pero muy fuerte a la pelota y tal vez por eso no pudo ser parado por la barrera. Pero bueno, la suerte del rebote que va directamente al arco y que podría tranquilamente haber ido para otra dirección. Pero bueno, Provincial se encontró con un Belgrano que lejos de venir aquí a Salto Grande a hacer un trabajo defensivo, no lo fue así, le quitó la pelota, pudo lograr manejar ciertos pasajes del primer tiempo y generar muchas situaciones de gol. Tema aparte el árbitro. El árbitro Villavicencio para mí fue un desastre. Discutimos con el Pichi en el entretiempo, más que nada por lo que pasó con la cuestión de que se lo vamos a estar mostrando, de la expulsión a Perea, al jugador número 4 de Belgrano y también lógicamente al DT. Para mí, a mi gusto, dejó pegar mucho y se le escapó el partido de las manos. Árbitro Villavicencio. Más allá de que rápidamente sacó tarjetas amarillas. Pero para mí fueron mal sacadas las tarjetas amarillas. O sea, ¿por qué se le escapa el partido de las manos al árbitro? Porque mal saca tarjetas amarillas. En aquellas, tal vez, situaciones o fulles más normales, fue cuando sacó tarjetas amarillas. Y después los jugadores quedaron condicionados. Entonces, después está en la autoridad del árbitro de ver si cuando genera una nueva falta que sí es amarilla, le saca la segunda amarilla y lo expulsa. Por eso digo que se le escapa el partido de las manos. Rápidamente sacó tarjetas amarillas, tal vez en faltas más comunes, que no lo eran para amarilla. Y después quedaron muchos jugadores condicionados. Hubo mucha cantidad de tarjetas amarillas sacadas, mal sacadas en su momento. Y muchos jugadores que quedaron condicionados. El árbitro, al no tener personalidad, no quiso expulsar a todos esos jugadores que tal vez le tendría que haber sacado de forma correcta la segunda amarilla. Y por ende, ustedes saben, amarilla más amarilla es una roja. Y eso fue lo que pasó. Y eso fue por lo que yo entiendo de que al árbitro Villavicencio se le escapa el partido de las manos. Como lo que ocurre luego del gol que otra vez, y desde ya las felicitaciones a Ramiro Poloni, que realmente anda en un año espectacular, convierte el mismo gol que le hizo Doctora Juniors fue el que le hizo aquí a Belgrano de Cerodino. Del córner, córner de Purrini, se anticipa al arquero, travesaño, o sea, cabezazo, travesaño y gol. Bueno, cuando el árbitro ya había dado dos minutos adicionales, ya estaba todo para que se vaya de iguales condiciones al entretiempo y a los vestuarios, pasa esta situación que ustedes ven, en donde el juego fuerte y ya con jugadores muy condicionados con tarjetas amarillas, genera que, bueno, los forcejeos y los empujones lógicos del partido generen la situación de que el director técnico de Belgrano ingrese a la cancha y comience a increpar a Perea, que antes había sido golpeado. Había sido golpeado y ese jugador de Belgrano tendría que haber sido amonestado y no lo fue amonestado. Entonces, eso es lo que hablo yo de por qué al árbitro se le escapa el partido de las manos. Un árbitro Villavicencio, Samuel Villavicencio, que dirigió muy mal el domingo pasado. Muy mal, realmente muy mal el nivel del arbitraje dentro de la Totorense. Bueno, ustedes ven un golpe que no alcanza a hacerlo, pero sí la intención al momento de que el director técnico de Belgrano le estira la mano para querer tocarle la cara a Perea y, bueno, eso generó un lógico rechazo absoluto de toda la parcialidad local y también del mismo jugador que intentó acercársele al director técnico. Villavicencio rápidamente expulsa al director técnico, una buena que hizo, porque lo vio y pasó adelante de él. Si no, era imposible que no lo pudiera hacer. Y Perea se quedó esperando a ver cuál era la decisión cuando los árbitros llaman tanto al jugador, creo, Suárez, número 4 de Belgrano, como a Perea. Cuando ve que Villavicencio le levanta la tarjeta roja, Perea, como ustedes ven, sale corriendo, pero a buscarlo, a el director técnico de Belgrano, que despacito se iba para vestuarios. Bueno, y allí se complicó toda la parte final del primer tiempo del partido. Perea muy nervioso, no lo podía entender, no lo podía prácticamente agarrar nadie ni entre tres o cuatro personas. Quería, pero llevárselo puesto, es así, al técnico de Belgrano, que rápidamente fue depositado por los efectivos policiales al vestuario visitante. Bueno, esta situación, lógicamente, dejó ya acondicionado el segundo tiempo. Ya los jugadores, el ambiente no era el mismo cuando Provincial había logrado un empate interesante y que era el correcto. El segundo tiempo, bueno, Provincial se encontró con la misma situación que el primero. Se ve sorprendido a los 12 minutos por el gol que le genera Belgrano y allí prácticamente termina el partido. Pudo haber empatado Provincial, pudo haber convertido otro gol Belgrano. Lo cierto es que el Rojo, lamentablemente, perdió de tres puntos realmente muy, pero muy importantes. Y bien, entonces, esta derrota de Provincial, que bueno, por lo menos no lo ha alejado tanto, porque lo tenemos Atlético Esportivo y Esportivo Belgrano de Oliveros con 11, que es el que se acomodó a ganarle 2 a 0 a Unión. Son goles que vamos a ver después. Provincial con 10, al igual que Junior y Juventud Unida de Barrancas, con 7 está Deportivos Díaz, Club Maciel y Defensores de Centeno, al igual que Belgrano de Cerodino, que ya ha obtenido dos triunfos consecutivos. Unión con 5 y cierran la tabla de posiciones, Defensores de Andino, que perdió con Centeno, e Italiano. El gol de Centeno lo vamos a ver también. La cuarta también perdió 3 a 1 frente a Belgrano de Cerodino, la cuarta división especial. Los punteros son Juniors y Juventud Unida con 13, Provincial tiene 6 unidades. La próxima fecha, la séptima, tenemos que decir que Oliveros va a recibir a Juventud Unida de Barrancas, Esportivo a Defensores de Andino, Defensores de Centeno va a recibir a Provincial de Salto Grande, Belgrano de Cerodino va a recibir a Atlético de San Genaro, Esportivo Díaz recibe a Italiano, Juniors recibe a Maciel y queda libre Unión de San Genaro. Así que esas son todas las informaciones con respecto al fútbol mayor. Lógicamente vamos a ver cuál va a ser la decisión del Tribunal de Penas. Samuel Villavicencio, que ha dirigido muy, pero muy mal, el pasado día domingo. Y esto es algo que sería interesante que los colegas también lo hagan, porque no están tomándose, digamos, el atrevimiento de ponerle un puntaje a los árbitros. Le ponemos un puntaje a los jugadores, decimos que el partido está bueno, que el partido está malo, o más o menos, que se jugó bien o mal. El árbitro también es decisivamente influyente a la hora de tomar las decisiones y tiene que ser puntuado. El nivel de los arbitrajes en el doctorense, de la FUR, de la Asociación Rosalina de Fútbol, es muy malo de lo que se ve hasta en estas primeras seis fechas. Esperemos que se mejore.